saludos a todos familia tabla fredito esta vez desde la playa primero que nada quiero contarle que para mí una cerveza es una amenidad como un café es algo que tú te puedes asentar en familia y pasarla bien con amistades pasarla bien hablar y pasarla bien déjame quitarme la mascarilla estoy aquí ahora mismo en el pueblo de barceloneta específicamente se supone que no se sepa pero vengan acá miren esto miren esto voy a coger para allá ahí ven el cristóbal colón estoy aquí como estos barcelonetas territorialmente pero puede ser la recibo mire pues miren esto tengo un amigo y una amiga que viaja mucho el mundo y cada vez que viajan de de país en país me traen cervezas de allá para mí es el mejor souvenir que yo puedo recibir porque de cada país de cada país estoy probando algo pues esta cerveza me puse a buscar en google la biografía de la cerveza y se llama pilsner urquen o urquen pilsner ellos me la trajeron de república checa ella me dijo mira esto lo trajimos de praga pero cuando yo me puse investigar la información en esa composición de esos países está alemania con munich al sur abajo está austria con viena yo fue una vez fui a salzburg hay mostó hongria budapest como que se llama el otro este batris lava que eso son ciudades emblemáticas pero nada lo que les quiero decir es que pilsner queda a una hora de hay dios mío de praga y esta cerveza es histórica mirenla bien porque el pilsner y hoy voy a probar como a ver cómo sabe en la playa esta fue la primera la primera cerveza pilsner del mundo porque el pilsner eso se trata de que su grado de fermentación fue a baja temperatura ahora mismo hay 20.000 categorías de cerveza que sí para que si ellos que sí estas pertenecen a las laguer nada me importa lo que les quiero decir que nosotros nosotros en puerto rico bebemos cervezas frías para refrescarnos para el calor probablemente nosotros nos tomamos una cerveza maltosa de allá de la zona de bavaria de munich y esas cervezas saben no son refrescantes y aparte que no se toman frías tampoco pues nosotros tomamos cerveza lager fría y esta fue la cerveza que le que le abrió paso a tomar cervezas en vasos y frías esta fue la primera cerveza cristalina y dorada de listo de la historia fue hecha en el año 1842 por el señor joseph groll un alemán que se trasladó a la ciudad de pilsner en república checa y hoy voy a decirle ustedes cómo sabe esta cerveza con un vaso de cristal en la playa así que vengo a ver a ti les quiero decir también que estamos bajo las estrictas medidas de distanciamiento social también aquí está la pilsner ya mismo le digo como como sabe estos vasos los puedes conseguir en walmart y una great value vemos que tiene un color muy bonito dorado que la otra vez vi un tipo un vídeo de esta misma cerveza que tipo adivinó todos los sabores sin ver la etiqueta así que les voy a decir cómo sabe esto gracias señor esto lo que necesitaba yo una cervecita fría en la playa salud mi gente recuerden siempre que fredito los quiere mucho y no olviden suscribirte a mi canal de youtube fredito news todavía no le deje stop al vídeo espérate me sentí bien homero simpson tomando dos saluditos a los muchachos a barni llamó allá en la barra de mo sin sentido tres carajos en springfield pero nada en puerto rico la pasamos bien y siempre disfrutamos y salud y prost y ya está aquí a paso el october fest saludo a todos familia los quiero mucho y a maría alfredo que me trajeron la cervecita de república checa muchas gracias